La jefatura de la Secretaría Municipal de Gestión Social fue socializada a la última entrega o pago del bono del adulto mayor. Al respecto, el titular de la oficina recuerda que hay que cobrar ese beneficio del Gobierno Nacional y no acumular más de dos pagos. Le recordamos a todas las personas que son beneficiadas de nuestros adultos mayores que son beneficiadas de este bono, por favor hacerlo rápido, ¿por qué? Porque no podemos dar tiempo a que lo dejemos para última hora y no lo cobremos, porque recordemos que a partir de tres pagos sin hacerlo, inmediatamente lo van sacando del programa. Entonces les recordamos a ellos que lo hagan inmediatamente en los puntos autorizados. Los puestos legales de cobro son Apuesta en la Perla, Barrios, Pablo VI, Ciudadela Alfonso, San Martín, Villa Olímpica, José Antonio Galán y en la carrera 11 con Calle 11. Ardy Lapateño también reiteró que los beneficiarios que tienen discapacidad para el cobro lo pueden hacer mediante terceros previo lleno de requisitos. Con todos los protocolos de bioseguridad, recordando que estamos también con el tapabocas, distanciamiento. Pero personas que no puedan ir a cobrar el bono ya saben muy bien que hay que venir al enlace de la alcaldía que funciona en el enlace del adulto mayor con Lorena Paredes para que soliciten a Prosperidad Social y traigan los requisitos dados que son dos cédulas originales de la persona que la autorizan y la beneficiada y aquí le hacemos los trámites para que esa persona que está en situación de discapacidad pueda autorizar a la persona de vida. En San Gil hay 2.250 beneficiarios y hay en espera 1.150, dijo el secretario de Gestión Social e indicó que el próximo pago se hará en el mes de enero del 2022. Las nuevas vinculaciones a los 1.150 los hace Prosperidad Social del Gobierno Nacional y no el municipio, insistió el funcionario.